Buenas familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Helio y os voy a enseñar mis nuevas zapatillas, la Stendica Supreme Max 3.0. ¡Empezamos! Bueno familia, pues ya queda semana, semana y pico para que empiece el lío, para que muchos de nosotros tomemos salida en los 10.000 de soplado. Y bueno, como sabéis, yo hasta ahora estoy utilizando las Sportiva Kira, ¿vale? Pero ahora ya las tengo bastante trilladas, ya tocaba renovar. Y la verdad que le vi a Johnny estas zapatillas en la tienda, que me llamaron mucho la atención. Este modelo es la Stendica Max 3.0. Punto cero. 3.0. Como veis son unas zapatillas, bueno, lo primero muy vistosas, ¿vale? Muy coloridas. A mí esto tengo que decir que es lo que menos me preocupa, ya que en 4 días las tengo llenas de mierda y ya no sabéis si eran naranjas, azules o amarillas. Amarillas favoritas. Vale. Pero bueno, aparte de eso, lo que más me llamó la atención de ellas es la amortiguación que tienen. Como veis, tienen un drop de 8, pero como veis tienen una suela muy amortiguada. Aquí aparentemente parece que es una plataforma, pero en realidad el pie se nos hunde más o menos hasta por aquí, ¿vale? No penséis que llevamos el pie aquí arriba, que vais a pensar que vamos en fuecos, pero no. Vamos... la sensación cuando te las pones es una sensación normal, a pesar de que parezca esta pedazo... esta pedazo suela. ¿Vale? Yo tengo que decir que ya me las he puesto aquí un poco por la tienda y... bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Lo que quiero destacar es el sistema TRS, ¿vale? Ahí lo veis. El sistema TRS es un sistema que lleva la zapatilla, que cuando te las pones, como que te impulsa. O sea, tú te pones estas zapatillas y notas una sensación de que te echa pa'lante cuando vas andando, ¿sabes? Te da como potencia. Con esto yo creo que te convalidan la media maratona 1.20 comprando estas zapatillas, no te digo más. Vas, vamos, notas la... te pide el cuerpo salir a corriendo. Yo di un par de paseos por aquí por la tienda y te pide el cuerpo echarte pa'lante. Bueno, después, parte delantera. ¿Cómo se llama la parte delantera? El upper, el upper. El upper, súper transpirable. Tres capas. Tiene tres capas, ya lo dice ahí el cameraman. ¿Vale? Súper transpirable. Puntera, o sea, puntera reforzada, como... De TPU, sí. Estamos acostumbrados, ¿vale? Y bueno, vale, la suela. La suela es un compuesto MegaGrip. De Vibram. De Vibram. ¿Vale? Como veis, no sé qué tal agarrarán. Dice aquí el vendedor que agarra muy bien, ¿vale? Eso todavía no lo puedo asegurar porque no las he probado. El taco, ¿veis? Que no es un taco excesivo. Pero, bueno, habrá que probarlas metidos en el terreno. Y bueno, yo mi intención es utilizarlas para los 10.000 del soplado, que, como sabéis, no es una carrera excesivamente técnica. Me harán falta que me agarren bien en la bajada del cortafuegos. Y luego, en el tramo del toral para abajo, ya lo que quede ahí, si está un poco en barro, que agarre más o menos bien. En barro, en la zona esa de barro, no creo que agarre muy bien, por el tema de que no es mucho taco, ¿sabes? Pero... El taco es muy mixto, pero más pensado para terrenos compactos o secos. Habéis escuchado, ¿no? Así que nada, familia... Pero se defiende muy bien, ¿eh? Se defiende muy bien en barro. Que yo ya me las he metido la pezuña. Ya como está el vendedor. Así que nada, familia. Con esto ya hemos acabado. Solamente quería enseñaros un poco las zapatillas nuevas que voy a utilizar. Si os gustan y queréis probarlas, que os paséis por kilómetro vertical, que aquí es donde las tienen, ¿vale? Y nada, nos vemos. ¡Hasta pronto! Ah, por cierto, en un día de estos os hago un vídeo probándolas por el monte y ya os digo qué tal sensaciones. ¡Adiós! ¡Adiós!